Tenemos ahí diferentes lead source, obviamente los principales que atendemos son los clientes que nos buscan a nosotros, esa es la prioridad siempre, y al final del día es un cliente que cuando tú le llamas te dice, wow, me acabo de mandar la solicitud, gracias por llamarme, ¿no? Es un momento en el que la necesidad está fresca, en el que el concepto del producto está fresco, y en que tú estás presentándote como una solución, como parte de la solución más bien. Claro, y ahí te pregunto porque hay mucha gente que ve el podcast, está empezando a organizar los procesos de inbound, y está bueno verlo desde una óptica del SDR, ¿a vos cómo es que te llega ese contacto? ¿Te llega un mail, una notificación en el CRM? Ah, nos llega una notificación a través del CRM, lo tenemos configurado también a través del correo, entonces ya una vez que nos llega la notificación del CRM y al correo, es atenderlo.